Bien, 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 corremos Y ahora... La meta, ¿no? ¡No puede ser! Ojo que hay, bien Comenzando, hay un montón de fantasmas Loco, estamos en la mansión Embrujada de Luigi ¡Go! ¡Aquí... Correr! ¡Dios mío! ¿Qué es esto? Ahí está, bien, bien, bien Salto, salto, salto y allá voy ¡Checkpoint! ¡Oh, Dios! Buena, no me mató Ok, excelente, que hay más fantasmas ¿Quién lo diría? Hay fantasmas en la mansión Embrujada. ¡Quisiera ser fantasma Para pegarle con mi puño fantasma! Y a dormir, chiquito bebé Venga ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto? Ok, ok Rápido, Luigi, como tú solo sabes Hacerlo Bien, bien, bien Corremos Y ahora... La meta, ¿no? ¡No puede ser! Cuatro vidas La meta Y caí en el fantasma No te lo puedo creer, hermano De verdad Venga, ahora sí caímos de este lado Las vidas ¡Uy! Las vidas Y la meta GG a la primera, papá ¿Qué? ¿Aquí es nada más de aguantar o que eso? Yo creo que sí Bueno, no es que sea tan fácil tampoco Con tanto pincho y tanta cosa Veo por ahí que viene algo Dios mío ¡Sálvame! No, justo cuando tenía la llave Ay, güey Increíble ¿Vientos? Ok No ¿Cómo no le di a la planta? Maldición Ok Ok, ok, ok Vale, vale, vale Tranquilidad Tranquilidad, loco Tranquilidad, eh Aquí no me pega nada Aquí no me pega nada, eh Me puedo quedar aquí el resto Y no me va a pegar nada Absolutamente nada ¡Uy! Esas balas sí me iban a pegar, loco Vientos Ahí está Buenísima Vámonos Ojalá me den otra flor, eh Bien, bien, bien Buena, buena Pide y recibirás Ah, sí se activan estos cracks, eh Allá Vale, bien Creo que podemos evadir así Seguro que sí Más o menos No Bien, como si nada, eh Gente, como si nada Tranquilidad Mira todas esas monedas Que no me puedo llevar, hermano Mira todas esas vidas Que el nivel no me quiso regalar Ok, parece nivel Bonito, agradable Y para toda la familia Así que Vamos a ver Ah, bueno Ah, bueno Se puso difícil de golpe Uy Buenísima, buenísima No me alcanza este pa Este pana Venga, venga, venga Venga, venga, venga Corre, corre, corre Ah, bueno Ah, bueno Ah Ah Buena Saltos normales Saltos normales, hombre No pasa nada Ok Uy, Dios Corre, 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 corre Dios Entré No te puedo creer Entramos, hermano Entramos, hermano Bien Ok No es speedrun Hasta el momento Pero se ve que va a estar difícil 12 segundos después Patas de mantequilla Ok, ok, ok Aquí tranquilo Solo Solo un montón de balas, eh No Las balas no pueden herirte, Luigi Duelen mal las palabras Nada, creo que duelen mal las balas Definitivamente Let's go En ahí Nos vamos ¿Y las vidas? No te puedo creer, loco Un nivel muy interesante Pero olvidaste un pequeño detalle Las vidas Muy buena, gente Muchas gracias Por ver este video Nos vemos en la próxima Chao Chau 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 ¡Gracias!